La noticia Separada Son etapas De mil caras Las sonrisas De sus caras Son espasmos La llegada Conectados por amor Sabores En un look Dolores De aquel doxo Encerrados Por amor Aislados Sin un fin Postrados Por el ruin El espacio En mi mente Es muy vasto Casi En un look Conectados Conectados Por amor Sabores Sabores En un look Dolores De aquel doxo Conectados Conectados Mojados Por el tractor Tratando El infarto Tratando Conectados 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 Conectados